Tenemos un estado totalmente desbordado con una emisión monetaria fuera de control y un gasto público imparable. Esas son las causas que hacen que hoy estemos en esta situación. Bien, esto último se vio agravado porque el gobierno estaba esperando una determinada recaudación de impuestos e ingresos de divisas por exportación de granos que se producen en el mes de abril y mayo de cada año. Es cuando se envía el grueso de la cosecha exportable. Y eso no ha sucedido así en gran medida por la sequía que hubo que hizo que hubieran entre 20 y 23 mil millones de dólares menos de exportación de grano. Dólares que dejan de ingresar a la reserva del Banco Central. Banco Central, que por su parte está sin reservas líquidas prácticamente, dependiendo qué es, tome y cómo se mida, están entre los mil millones positivos y los seis mil negativos de reservas. Y por otro lado, esto también trae aparejado una menor recaudación por parte del gobierno. No nos obligamos que el gobierno cobra retenciones sobre cada dólar de importaciones que entra al país, con lo cual hay un volumen importante entre 8 y 9 mil millones de dólares menos de recaudación. Entonces, bueno, todo este combo es totalmente explosivo y hace que estemos viendo la situación que hoy vivimos. Lo que sienta claro es que hasta que el gobierno no tome medidas de fondo concreta, es muy difícil que el tipo de cambio tenga. ¿Y por qué digo esto? Porque el precio del dólar es un precio más de la economía. Es decir, podemos tomar el precio del dólar, el paquete de lentejas del supermercado o de la bolsa de azúcar. Y si miramos cualquiera de esos precios en la economía, por ahí eventualmente suben incluso más que el dólar. Lo que pasa es que el dólar, bueno, es un precio de referencia, es una moneda de resguardo, lo miramos con más atención, pero el precio del dólar se va a ajustar por inflación.